Las primeras respuestas del Gobierno al documento que ya conocéis y que les enviamos para negociar los presupuestos no están a la altura de lo que espera la ciudadanía de este país en puntos importantes. Por lo tanto, en estos momentos pensamos que el Gobierno se tiene que comprometer con una regulación de los precios del alquiler, en zonas tensionadas, de momento no lo está haciendo. Pensamos también que tienen que plantear medidas serias para que los grandes tenedores de vivienda, los que tienen más de 10 viviendas en propiedad, que son fundamentalmente la banca y los fondos buitre, las pongan en el mercado a precios asequibles. Pensamos que el Gobierno se tiene que comprometer con la subida a 1.000 euros del salario mínimo en 2019. Esto no solamente es de dignidad, sino que además permitiría recaudar, estimamos, unos 2.500 millones de euros en la Seguridad Social. Y por último, respecto de la Asamblea de Madrid, he podido hablar con la dirección de la Comunidad de Madrid. Fue una sorpresa para ellos la dimisión de Lorena, por lo tanto también para la Ejecutiva Estatal. He leído lo que ha publicado Lorena como explicación de su dimisión y creo que hay que agradecerle a la compañera de elegancia con la que ha tomado esta decisión. Pero más allá de esto, para valoraciones más políticas o más de detalle, creo que te corresponde a los órganos de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!